La tierra La tierra La tierra es contra centralidad ¿Cómo no tenía más que la guerra? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Ahora es la guerra de la guerra Ahora es la guerra de la guerra Ahora es la guerra de la guerra Ahora Me estoy papando y no me hice nada Me dijeron que está andando El huevo, ¿sí? Qué raro Joder, joder Cuero Joder 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 ¡Cortamos! ¿Ves? ¡Cortamos! 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 ¡Mira! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Atentos! ¡Márcalo! 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 Ahí viene el fuego El fuego representa la renovación Eliminamos todo lo malo Y empezamos de cero Tienes todas las capacidades de cero ¡Hazlo en el cuerpo! ¡Si! ¡Escuta! ¡Escuta! ¡Cortamos! ¡Márcalo! 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 ¡Suscríbete al canal!